Bueno niños, veamos. Casos posibles. Un último video. Dice, si 5 niños, hay 5 niños y se requiere un equipo de 2, si cualquiera puede participar, no hay jerarquías. O sea, jerarquía es como que alguno tenga prioridad sobre otro, o sea, no hay jerarquía. ¿De cuánta forma se puede escoger el equipo? Bueno, entonces tenemos que acordarnos de que hay 5 niños, ¿verdad? Entonces, de esos 5, puede ser cualquiera. Puede ser el número 1, el 2, 3, 4 y 5. O sea, son 5 niños. Entonces, puede ser el 1 con el 2, 3, 4 o 5. Puede ser el 2 con el 1, 3, 4, 5. Puede ser el 3, 1, 2, 4, 5. Puede ser el niño 4 con el 1, 2, 3 y el 5. O puede ser el niño número 5 con el 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos equipos pudieran formarse? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 20 maneras diferentes. ¿Por qué? Bien sencillo. 12, 13, 14, el 15, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54. Son maneras diferentes de escoger los equipos. Entonces, niños serían 4 por 5 serían 20. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas se puede escoger el equipo? Respuesta, el equipo se puede escoger de 20 formas. 20 formas diferentes. Entonces, ya saben que si en su aula hay 20 niños, ¿de cuántas maneras se pudieran escoger equipos de 4 o equipos de 6? Entonces, todos esos problemas, piensen cómo resolverlos. No que lo resuelvan, sino solamente piensen y discutan en la forma de cómo resolver ese tipo de problemas. ¡Saludos, niños!